¡Gracias! Soy lo que te invento, tengo este corazón Que sabe exactamente dónde Voy jugando el juego, se parece al amor Calentando el cuerpo y partidos siempre Sobre todo quiero que tu brillo, mi amor Se encargue de saciar esta ambición Ella está entrenada para hacerte volar Para esperar quiete ese gol Que le traerá lo que desea sobre todo de vos Y que no te descuentes lo mejor Del lujo hueco en esta vida de hoy Parece importante, parece ser mejor Dejarlo así porque mover el timón Ya vendré el tiempo de decir adiós Ya vendré el tiempo de decir adiós Siento que eso es lo único que tiene sentido Que yo me vaya y que empiece mi vida en cualquier otro lugar Aparte, ¿para qué me voy a quedar acá? Para ver como el padre de mi hija es el primero Que me apunta con el dedito y me culpa de algo que no hice No tengo ganas Yo me... Yo me equivoqué, ya te pedí perdón No tenés que irte a ningún lado, Mara No quiero que mi hija crezca en el medio de todo este maltrato Olvídate O sea, la verdad es que no sé qué hacer Para que te des cuenta que estoy arrepentido de lo que hice Vamos, que ya lo he hecho Hecho está Y la realidad es que me doy cuenta Que si yo te perdono a vos El único que sale beneficiado son vos A mí no me modifica nada No, pero yo entiendo que estés dolida Estás perfecto Entiendo, respeto tu dolor Me parece que no podés tomar esta decisión así en caliente Ah, vos encima podés tener cualquier impulso Y decirme cualquier cosa que se te ocurre Y tirármela así en la cara Y yo no puedo defenderme La decisión ya está tomada Yo me voy a ir Olvidate que mi hija y yo No vamos a hacer una carga para vos Una hija de la cual Trataste de desentenderte De la manera más espantosa que existe Tratando a la madre O sea, a mí de puta Dijiate que no También es mi hija Ah, ahora es tu hija Y me porté mal Estuve mal Y te pedí perdón Lo único que te estoy diciendo Es que sabés perfectamente Que yo deseo a esa nena Tanto como vos O sea, lo que te digo Es tratar de olvidarte de lo que pasó Yo no me voy a olvidar de lo que pasó Me importa muy poco Lo que vos quieras O lo que necesites Mi hija y yo Nos vamos a vivir a un lugar A donde la gente nos respete Básico Bueno, pero yo Necesito verla nacer A esa nena Quiero que crezca con los dos Marga No te estoy haciendo una consulta Igual a usted No, no me interesa Yo no puedo salir del país Hija de mil putas ¿De qué me estás hablando? Ya lo sé Por eso me voy Porque no te quiero tener cerca No quiero que me sigas lastimando Por eso nos vamos Marga No me hagas esto Encima tú pensás que tenés derecho Para decirme lo que tengo que hacer o no No tengo derecho Estuve muy mal Me equivoqué Estuve pésimo Estuve como el orto No sé cómo querés que te lo diga Me parece que no es una decisión Que tenés que tomar ahora Los dos estamos dolidos Por lo que pasó No, no, no No podés tomar esta decisión O sea ¿Por qué no nos vemos otro día? Nos vemos otro día Nos tranquilizamos Hablamos mejor Hay que ver si tengo ganas de verte otro día Y seguir hablando con vos Por ahí no te quiero ni ver la cara nunca más Marga Marga ¿Por qué no te vas de acá? En serio, Cristian Hacete un favor Andate Dale Dale Yo me voy a ir Lo único que te pido es que Prometeme que no vas a tomar ninguna decisión Hasta que volvamos a verlo Qué pesada es la incertidumbre, ¿no? A bancársela, macho Por fin te encuentro Tenemos mucho que hablar ¿Qué haces hablando de ese teléfono? Quedate tranquilo que nadie te vendió Le saqué el celular a Mirta Y ya no sabe que te estoy llamando De todas maneras, ella no sabe dónde estoy Supuse que te ibas a poner en contacto con ella Nada más tenemos este contacto telefónico Jamás les pondría Solamente quería decirle que estaba bien Tato, quiero proponerte algo Lo hablé con Nino Pero él dice que no sabe dónde ubicarte ¿Y vos? ¿Lo estás ayudando a encontrarme? No, yo quiero ayudarte Y no creo que Nino quiera lo mismo Nino me quiere hacer cargar con la muerte de Giselle Estoy seguro que él la mató Y plantó las pruebas en mi contra Lo escuché muy enojado con vos Que él amaba a Giselle Yo no la maté a Giselle Y él no la amaba Es que pasa A ver si entendés Me quiere matar Si yo me muero Quedo apegado con la muerte de Giselle Él libre y con mis negocios Yo quiero ayudarte ¿Por qué? Porque creo en vos Tengo un auto indetectable Todos los papeles están ok El tanque está lleno para salir por la frontera Corro riesgo de que me descubran El mismo que corres quedándote oculto en un lugar Es mejor que empieces a moverte ¿Qué estás haciendo, Mía? Mirta, yo solo quiero ayudar Dame el teléfono Tato Está bien lo que vos digas ¿Qué decís? Déjamelo pensar Cuanto antes te decidas Más posibilidades vas a tener de salir No me busques Yo te contacto Ok En cuanto des la orden Todo va a estar a tu disposición Hablamos No sé qué pensar de vos, Mía Solo quiero ayudar Lo que le propuse a Tato es verdad ¿Nino está al tanto de esto? Sí, pero... Es más Creo que él quiso hundirlo Mirta También quiero que lo pienses Estas son las llaves del auto Van a estar a tu disposición Y a la disposición de Tato Yo no me tengo por qué enterar Las van a utilizar cuando ustedes creen conveniente Yo no sé dónde está Pero si me las pides Yo se las llevo Pará, 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 mostaza, porque está gritando Te está viendo todo el mundo ¿Dónde está su papá? Bueno, loco, se me sube la motaza Aflojemos Yo lo veo al pibe todos los días Y se rompe el lomo Yo lo veo ¿Sí? Sí ¿Vos lo ves? Sí Yo la verdad que no lo veo Pero ni en figurita, loco Bueno, acordate, este pibe va a ser mucho más grande que yo Y que el chiqui escuche ¿Vos ponés la jeta por él? Sí Pero vos Además no hagas lo mismo con el pibe que hicieron con vos Porque está haciendo lo mismo ¿Cómo te decía, Bonete, a vos? No, 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 no pensé con la boludeza de Bonete No, 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 no Ven en serio, pues Al irme a Europa Vos no era mostaza Vos eras ketchup Pero es que saltás con eso Vos huevos no tenías Vos huevos no tenías colorado, boludo Bueno, Bonete decías eso Entonces no hagas lo mismo Bancalo al pibe Dale tiempo Para saber que se va a comer la cancha Haceme caso Mira vos qué banca que tenés vos acá, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Aprovechala, ¿eh? Aprovechala Vamos a dar un poquito más de tiempo Y bueno, hablando de tiempo Hablando de tiempo Viste que vamos a ser una peña Sí Y bueno, vos con la jeta que tenés Este lomo que tenés Las pendejas se mueren Tiramos un par de rifas Estamos juntando guitas No quedan un par de vanos, ¿viste? Ya volamos al mundial ¿Te ocupás? ¿Te venís? ¿Vos ven la jeta? ¿Dale? Sí No, 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 no olvídate Además, me gustaría saberlo al pendejo No, no, no No, no, pendejo estaría bueno Hay que bancarlo No, muy chiquillo ¿Hay que bancarlo o no? Vos lo vacamos, está bien, pero está bien Si vos vas a venir, pero vas a venir, ¿no? Obvio Listo Dale Gracias, Mostaza Gracias, no Hacé las cosas bien, papá Hacé las cosas bien Concha de tu madre ¿Por qué tenés esa cara de miedo? ¿Qué querés que haga, flaco, no? ¿Qué querés que haga? Que no les tenga miedo a estos pelotudos Decile lo que quieren escuchar y punto Mirá, chiqui Acá la única realidad Es que Marga Te va a tratar de hacer la vida imposible, ¿viste? Pero no varía mucho ¿Por qué? Porque Marga toda la vida Trató de tenerte agarrado bien de las tarlingas ¿Entendés? Sí, pero sabés que te estás equivocando Porque esta vez sí varía Porque se quiere ir del país Si se va del país yo no la puedo seguir Y no voy a conocer a mi hija Sí varía Ah, no te calentés Marga se está haciendo la cocolita ¿Entendés? No la conocés, esa Marga, anguila Puede ser que no la conozca como vos Pero ya me doy cuenta que lo que quiere Es meterte miedo Pero claro que me mete miedo ¿Cómo no me va a meter miedo Pensar que no voy a conocer a mi hija? ¿Me estás cargando? Pensá dos minutos Dos minutos ¿A dónde se va a ir? ¿Con qué plata? ¿Vos le diste plata? No ¿Con dónde se va a ir? Pero el tema de la plata no es un problema Eter está en un hotel cinco estrellas ¿Vos te pensás que yo le puse un peso encima? Qué bicha, ¿eh? Qué bicha esa Eter Es impresionante Qué manera de caer bien parada siempre ¿A quién le estará chupando la sangre ahora? Qué sé yo No me interesa hablar de Eter Pero lo que digo es que la plata no es problema Porque se la piden al cafíolo de Eter O se la da Lili O ella hace unas fotos O... ¿Está rico los rebeldes? Vamos a comer No, no tengo hambre ¿No? ¿No se va a comer? Me saco, me saco un poquito Con milanesa queda No, lo que yo te digo es esto Es probable que Marga se vaya, ¿viste? Que viaje Yo no lo creo Pero te digo, te lo admito Es probable El tema es que para mí Lo único que está haciendo es vengarse Y yo me la tengo que fumar Porque soy un imbécil Y compañero Lamentablemente En esta oportunidad Te tengo que decir que tenés razón No, exhallek No, exhallek No, exhallek ¡Suscríbete! Ahora Tato algo va a tener que hacer No puede seguir escondido mucho tiempo más en el mismo lugar Nino le soltó la mano Si no tiene un buen contacto, no sé lo que va a hacer Mirá lo que es esto Mirá esa mesa que voy a preparar No vas a poder creer Me quedé pensando En los ratas que son, ¿no? Porque usar la muerte de una chica para pasarse factura Porque los dos eran así Ahí se cuenta, ¿no? Es obvio que Nino quiere ocupar su lugar Sí Y ahora que lo ve hundido le tiro una piedra encima Para hundirlo más todavía Hay algo que no termino de entender ¿Qué es? ¿Por qué Tato cree que Nino le adelantó la prueba? Es porque la única forma de negar Que la prueba lo apunta a él ¿Y por qué me lo dijo por teléfono? Le está poniendo a prueba Está paranoico, está encerrado en un lugar Solo, no puede confiar en nadie Le puso a prueba Ahora, hay un enfrentamiento que es real Y que Nino cree que Tato la mató ¿No? Es eso por un lado O por el otro es que Tato cree que Nino la mató Y encima le plantó una prueba Sí, bueno, puede ser Pero la prueba la encontraste vos Vos encontraste el guante ¿O no? Sí Es bueno ¿Y si caímos en su trampa? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Te voy a decir algo Porque me juego la carrera con esto Ay, no No, en serio, en serio Pero Que alguien haya hablado de eso Creo que es casi imposible Casi Casi ¿Está bien? Lo reconozco Casi imposible Casi De todas maneras Vos me convenciste de que fue Tato Ya lo sé Escuchamos esa grabación Sí Dijiste que vamos atrás de él Sí Es verdad El tipo está hasta las pelotas Y lo sabe perfectamente No debe saber qué hacer Lo único que espero Es que confíe en que la mejor salida Es la que le propone Mía Y ahí Lo agarramos, Mónica Es que se Ha Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video